¡Pero qué imbécil! ¡Te digo que busques un suplente! En octubre del año pasado, Amazon anunció que estrenarían Invincible, una serie basada en los cómics creados por Robert Kirkman y Cody Walker para Image Comics en 2003. Recuerdo haber visto la noticia junto con el primer teaser de la serie y pensar, esto se ve... ok. La verdad es que no conocía para nada los cómics y sinceramente por aquella época, estaba más interesado en saber en qué terminaría la segunda temporada de The Voice, de la que ya hemos hablado en el canal, en específico sobre su primera temporada. Ahora bien, acabo de terminar la primera temporada de la serie y debo reconocer que superó mis expectativas. No me malentiendan, no quiero venderles el show como la mejor cosa que existe y que si no la ven se arrepentirán el resto de sus vidas, pero hay ciertos aspectos que me llamaron la atención de la misma y que lograron atraparme y mantenerme al filo del asiento cada viernes para saber qué rumbo tomaría la historia de Mark Grayson, mejor conocido como... Tengo que avisarles que en este video habrá spoilers de la primera temporada. Me encanta el detalle de que en cada capítulo esta carta de presentación se va llenando cada vez más de sangre. La serie nos cuenta la historia de Mark Grayson, un chico de 17 años, cuyo padre es uno de los superhéroes más reconocidos del mundo. Omni-Man, un personaje que inevitablemente me recordó a Superman, pero no se preocupen, está junto a Homelander, Capitanazo, y el niño raro de Brightburn en mi lista de versiones malvadas del personaje. El primer capítulo de la serie no me convenció del todo. Tener a un chico adolescente que recién descubrió sus poderes y que tenía que ajustarse al peso de las expectativas de su padre, era algo que se sentía repetitivo. Había otros héroes que aparecían en una versión alterna de la Liga de la Justicia, y si a esto le sumamos todo el drama adolescente de secundaria que conlleva tener a un prota de 17 años, sentía que sabía exactamente hacia dónde estaban llevando las cosas. Hasta que... ¡Oh mierda! Esta escena salió de la nada. Lo que más me dejó en shock no fue la violencia, sino que el mismo capítulo se había tomado el tiempo anteriormente de presentarnos a estos personajes y de cierta manera hacernos conectar con ellos para verlos no solo como héroes genéricos descartables en cualquier momento, sino como personajes con diversas facetas y sus relaciones, sentimientos y responsabilidades fuera de solo ser héroes. Solo para 10 minutos después, ver a todos y cada uno de ellos siendo brutalmente asesinados por uno de los suyos. Es decir, sé que Omniman no pertenecía a los Guardianes del Globo, pero creo que saben a lo que me refiero. Después de ese incidente te quedas pensando, ¿Acaso Omniman fue manipulado? ¿Acaso está siendo chantajeado por alguna agencia gubernamental? ¿O la verdad es algo más siniestro? Y esto es lo que me gustó de la serie, la forma en la que intencionalmente van construyendo la premisa de la misma para en los siguientes capítulos subvertir nuestras expectativas y mostrarnos que Mark de hecho es muy vencible. Demasiado dirían algunos. Aparte del misterio de Omniman se nos presentan algunas subtramas como el nuevo equipo que se estituirá a los Guardianes del Globo, la introducción de ciertos villanos como los hermanos clones que siempre están discutiendo por saber quién es el clon y la relación de Mark con Amber, una compañera de la escuela. Hablando de los tropos habituales en Historia de Superhéroes, en el segundo capítulo Mark trata de detener una invasión alienígena interdimensional y cuando intenta salvar a las personas, bueno, se da cuenta de que no puede hacerlo. Lo que me recuerda a la destrucción masiva que existe en decenas de otras películas y series de superhéroes donde casualmente ninguna persona sale herida a pesar de tener la batalla final en medio de una metrópoli. Y recuerdo que una de las películas más criticadas precisamente por esto fue El Hombre de Acero, por mostrar que miles morirían en una situación así. Pero obviamente a la audiencia en general no le gustó el desenlace agridulce. La violencia explícita es bastante recurrente en la serie y cuando hablamos de que ocurren cosas inesperadas, el programa acelera de 0 a 100 sin previo aviso, como el capítulo donde Mark está ayudando a Titán para deshacerse de su jefe mafioso y termina al borde de la muerte gracias a Battle Beast. Aún tengo trastorno de estrés postraumático gracias a esta escena, pero ni de lejos se compara a lo que sentí con el final de temporada. Ahora bien, gracias a esta violencia, al gore y al uso constante de un lenguaje SOES, muchos habrán comparado esta producción de Amazon con The Voice y entiendo el porqué. Aunque desde mi perspectiva, entre ambas hay una abismal diferencia. Ojo, no estoy diciendo que no me encantaría ver un versus entre Homelander y Oni-chan, pero a lo que me refiero es que en los chavales lo que abunda es una crítica social y política hacia Estados Unidos y su influencia mediática hacia el resto del mundo, mientras que Invincible se centra en las relaciones entre los personajes y en explorar la ambigüedad moral de sus acciones. Lo digo porque hay capítulos donde casi no tenemos acción superheróica ni batallas épicas por los aires, sino un grupo de personas que tratan de resolver sus propios conflictos internos y seguir con su vida normal entre comillas. Y que tú te intereses por estos, más allá de su faceta de superhéroes, demuestra que los mismos están muy bien escritos, aunque no todo es perfecto. Una de las cosas que se van alargando demasiado en ciertos capítulos son los clichés románticos entre Mark y Amber. Él no puede dejar que ella sepa que es invencible y debe hacer malabarismos entre las responsabilidades que esto implica y ser el novio ideal, como pasa en el capítulo donde este va a amarte. Pero después Amber demuestra una actitud inconsistente donde se enoja con Mark a pesar de que ella ya sabía que él era un superhéroe. Literalmente se molestó porque este último le salvó la vida en el campus cuando peleó contra las creaciones de Sinclair. Se entiende que haya estado molesta con Mark por no ser completamente honesto, pero si recordamos en Las reglas de identidades secretas 101, las personas cercanas a los héroes son las más propensas a ser el blanco de algún enemigo. Y justo cuando pensabas que Mark ya había terminado con su relación tóxica, vuelven a estar juntos en el final de temporada. Usted no aprende, ¿verdad? Otro de los aspectos negativos de la serie llega a ser la animación. No me malentiendan, escenas como Omniman destruyendo el planeta de los invasores o la batalla final entre Mark y su padre lucen bastante fluidas y tienen un nivel de detalle muy bien logrado, considerando que son largas secuencias de acción. Pero contrarrestando esto, hay otras que se ven muy mal. Es como si se hayan gastado la mayor parte del presupuesto en el reparto de voces. Miren nomás este cast. J.K. Simmons, Glenda de The Walking Dead, hasta el mismo Luke Skywalker está aquí. Aunque también considerando que esta es la primera temporada de la serie, se entiende el por qué la productora no se puede dar el lujo de gastar una fortuna en un producto que podría haber fracasado. Pero este no es el caso de Invencible, ya que desde el 29 de abril de 2021 se confirmaron otras dos temporadas en camino. Así que sí, tendremos al imbécil para rato. Después de ser uno de los principales sospechosos de la muerte de este grupo de héroes, Omni-Man comienza a ser investigado muy de cerca por este demonio detective llamado Damien Darkblood, un personaje que me recuerda demasiado a Hellboy por su aspecto, pero también a Rorschach The Watchmen por su actitud y manera de llevar el caso. Nosotros como audiencia sabemos que Nolan mató a los guardianes, pero cuando Darkblood llega a descubrir una serie, el líder de la agencia de defensa global llamado Cecil Stedman intenta hacer que abandone el caso. Pero nuestro detective demoníaco no escucha el consejo y Cecil lo termina desterrando al infierno por saberla demasiado, sin saber que este dejó su libreta de notas en el armario de Debbie, la esposa de Nolan y madre de Mark, quien comienza a sospechar de su esposo con justa razón, ya que poco después encuentra su traje ensangrentado. Aunque esto sí me dejó pensando, ¿por qué Omni-Man guardaría ese traje en su casa? O sea, ni siquiera en una guarida secreta o no sé, en el fondo del océano. ¿Pudo volar al sol literalmente y quemarlo allá? ¿Y me estás diciendo que decidió dejarlo en su casa casi plena vista? Hasta parecería que quería ser descubierto. Como mencionaba anteriormente, hay otras subtramas bastante interesantes, como la de Robot, quien es un ser humano deforme llamado Rudy Connors. Este ayuda a los hermanos Moller a escapar de prisión y los contrata para clonar un cuerpo humano donde pueda transferir su conciencia. Aquí es cuando entra uno de los personajes que más me crearon conflicto en la serie, Rex. Ah, ¿cómo decirlo amablemente? Rex Explode es un idiota. Me recuerda a ese tipo de persona que se cree el más gracioso de la habitación, pero que lo único que hace es irritar a todo mundo. Aunque esa parece ser la intención de los escritores, ya que hasta los demás personajes hacen fila para darle una golpiza. Pero sin alejarnos más de la trama, lo que hace Robot es tomar una muestra de ADN de Rex y usarla para crear el clon con la ayuda de los Moller. Aunque si soy sincero, yo creí que Robot estaba haciendo cosas un poco más sombrías. Hay otros personajes secundarios que me encantaría si exploraran más a fondo en las siguientes temporadas, comenzando por la mejor waifu de la serie. Así es, damas y caballeros, estoy hablando de William. Me sentí un poco triste por lo que pasó con su novio y también entiendo por qué se molestó tanto con Mark, ya que éste pudo buscar a Rick en lugar de andarle rogando a Amber que volvieran a estar juntos. Y no sé ustedes, pero yo sí tuve miedo cuando Omnimal lo interceptó en el penúltimo capítulo para preguntarle dónde estaba Mark. Agradecido con el de arriba, que no pasó a mayores. También está Atomic Eve, una superheroína amiga de Mark que le pasa de todo a lo largo de la serie. Su novio le engaña, sus padres lo hostigan y se ve forzada a independizarse. Y por si no fuera poco, al final nadie tiene idea de qué es una superheroína, lo que me recordó mucho a Saitama, quien tenía varios años supuestamente siendo un héroe, pero nadie lo conocía. Y sigo sin olvidar a Allen el Alien, también conocido por la comunidad hispana como el saco en los chelos. Y dato curioso, quien le da voz a este personaje en la serie es Seth Rogen, famoso por películas como Super Cool y Este es el fin. Pero allí no acaba la historia. Por si no recuerdan, en mi video hablando de The Voice, les mencioné que Seth Rogen y Evan Goldberg se vieron muy involucrados en las adaptaciones televisivas de los cómics de Garth Ennis. Ambos también fungen como productores ejecutivos de Invincible y también se encuentran trabajando en la adaptación a la gran pantalla del cómic. Porque sí chicos, además de la serie, pronto veremos una película que nos cuente las desventuras de Mark Grayson. Y encima nos muestren cómo le parten la mandarina en gajos. Creo que lo que más me impactó de la serie fue su final. Todo el capítulo 7 es una construcción para el desenlace del conflicto principal y nos va llevando hasta un punto de inflexión en el que todos sabemos que lo que viene es inevitable. Ah, por cierto, Inmortal, quien era uno de los guardianes originales, revive, pero ni se emocionen. El vato no le hace honor a su nombre. Omniman le dice la verdad a Mark. Él no fue enviado a la Tierra para ser un héroe. Los Viltrumitas, la especie alienígena de la que forma parte, se dedica a conquistar planetas. Él solo estaba en la Tierra para debilitarla y por esta misma razón se vio obligado a aniquilar a los héroes más poderosos del planeta. También le menciona a Mark que su especie vive miles de años y como heredó sus poderes, él también lo hará. No niega el hecho de que se enamoró y por ello tomó la decisión de crear una familia en la Tierra, pero él es leal a Viltrum por encima de cualquier otra cosa, lo que también le da más sentido a escenas anteriores. No parece que entiendes que la Tierra no es tuya para conquistar. En este punto lo único que podía pensar era ¿Esta serie es como si Gohan hubiera tenido de padre a Vegeta? Es así como la masacre se desata, Nolan deja en claro que no quiere lastimar a Mark, pero eso no quiere decir que no lo hará si éste interfiere. Mark se queda atónito porque no puede creer lo que ve, que su padre, su héroe personal y el modelo de hombre al que aspiraba a ser ahora está arrasando con cientos de inocentes como si no fuera nada y en estas escenas podemos notar como Omni-Man entra en conflicto consigo mismo porque aunque lo niegue, el tiempo que estuvo en la Tierra también desarrolló humanidad y es por esto que a punto de matar a su único hijo se da cuenta de que no puede hacerlo. Recuerda que el momento en el que lo felicitó después de un juego de béisbol, recuerda que su hijo estaba riendo y que por un momento eso lo hizo sentir completo solo para volver en sí y darse cuenta de la atrocidad que estaba cometiendo y que aún después de insultar a su madre, de despreciar a su especie y de dejarlo al borde de la muerte, su hijo aún lo seguiría amando. Por ello Mark es invencible. Este adjetivo no se refiere a su habilidad para salir ileso de un combate, sino a la fuerza de su espíritu, al ímpetu que lo impulsa desde lo más profundo de su ser a interponerse entre la brecha del bien y el mal, aunque esté consciente de que no tiene ninguna posibilidad, porque eso significa ser un héroe, no solo tener superpoderes y usarlos para salir triunfante contra los villanos, sino soportar las derrotas, las caídas, esas ocasiones donde sientes que ya no puedes más. no es más fuerte el que gana siempre, sino el que sabe aceptar el fracaso y aún así sigue luchando. Por ello y por muchas otras razones me encantó y me emociona mucho lo que se viene en las siguientes temporadas. Sé que gracias al cómic hay bastante material para adaptar a la pantalla chica y con la calidad que demostró la primera en su guión y en cómo se manejó la narrativa y se exploró este mundo, estoy seguro de que nos llevaremos algunas sorpresas. Espero la serie mejore en los aspectos técnicos antes mencionados y nos siga trayendo un gran soundtrack como el de esta temporada. Si no la han visto se la recomiendo mucho, aunque en este punto ya se spoilearon el final de temporada, pero no importa. Lo que en verdad importa es que ya estoy trabajando en un video de Neon Genesis Evangelion como muchos de ustedes me lo habían pedido, así que la vida no sonríe una vez más. Si ustedes ya vieron la primera temporada del imbécil comentenme qué les pareció. Muchas gracias a los patreons del canal, los quiero mucho y saben que sin ustedes esto no sería posible. Yo me despido, mi nombre es Sidney Unida y nos vemos en el próximo video. ¿Qué es la escuela?